Queridas mías de mis entrepaños, gracias por admirarme, gracias por magrearme, gracias por pelipendiarme. Monchito, pero ¿de qué estás hablando? Pedazo de proyecto de androide. Pero ¿qué dices? Y tú tienes cortinas hasta en el alma, carrozo. Carrozo, un pecator, un unidos, jamás serán vencidos. Pero ¿a quién te refieres? ¿Quién? ¿Admirarte a ti de qué? Las tías, moreno. Las tías. Si tengo que llevar la cruz roja detrás porque se me escorro moñas, nada más que yo paso. Las tengo que dar los primeros auxilios y a veces no llego. Pero tú tienes que dar de verdad, pero bueno, pero tú de esta especie de cosa, ¿de qué hablas? Si es que se me caen todas las tías, nada más que paso. ¿Será porque se creen que eres la cáscara de un tomate canario y se resbalan? Oye, a ver si le bajo yo los humos. ¿Para qué me vas a bajar nada, chichi? Si lo que tiene tú lo bajo tú eres tú, morenillo. ¿Qué has dicho de la cáscara de un tomate canario, desgraciado? Si dicen mis compañeros que tienes pinta de hamburguesa hecha de ollejos de ciruelas pachas. Mira, tener un niño así plaza al lado todo el día es una cosa. Eso digo yo, morenillo. ¿Sabes que me ha llamado tu psicólogo? ¿Cómo dices? ¿Qué me ha llamado tu psicólogo? ¿El psicólogo? ¿Quién es? ¿El psicólogo de tu colegio? Uy, no te fíes de él, está pirado, está como una cabra el desgraciado. Pues, uh, se come tizas, bebe tinta china, es un iguana, es un hijo de su madre, nada, no le hagas caso. Monchito, no me gusta que hables así de los profesores. Pregúntame de las profesoras que ha hablado un poco mejor, menos la de gimnasia que tiene bigote hasta las orejas. Bueno, pues se me ha llamado tu psicólogo. Será el tuyo, yo no tengo psicólogo. ¿El de tu colegio? Ese es un gángster, hombre, si es para cobrar, para cobrar, pero qué psicólogo ni qué leche. Espera, Monchito, por favor. ¿Está preocupado? Porque se le cae el pelo, los dientes, la pichura, se le cae todo. Se le cae, está como tú. ¿Y yo qué tengo que ver con eso, Monchito? ¿Está preocupado por ti? ¿Por mí? Sí. ¿Por mí? ¿Sí? Sí. ¿Por mí? Sí. Ah, ya sé por qué. ¿Por qué? Por mí. Es que es tonto, es tonto y me pone nervioso, Monchito. O sea, que está preocupado por mí. Sí. ¿Y por qué? ¿No será por su mujer? Que está muy buena. La mujer del psicólogo. Que no es psicóloga, es de ciencias naturales, está por mis huesos. Digo por mis huesos, por no cambiarle una letra. Pero es que le oyes hablar, será por hueso de aceituna. Ah, sí, por el hueso de aceituna, ¿no? Pues te diré que la esposa del profesor de psicología anda por los pasillos como una desesperada diciendo, Monchito, Capullo, queremos un hijo tuyo, Monchito, Capullo, queremos un hijo tuyo, Monchito. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!